te voy a mostrar a continuación una serie de titulares que te van a dar una idea de lo que está pasando realmente en mi país y que te va a explicar cuál es mi país argentina y te va a explicar cuál es el verdadero objetivo de todo esto de la cuarentena la pandemia y bla bla que está pasando en todo el mundo así que tenerlo presente porque en tu país debe estar pasando algo muy parecido. Camaño y Barrio Nuevo, dos líderes sindicales, pactaron recortes salariales de hasta 25% para los gastronómicos. Cavalieri, otro garca, pactó recortes salariales con grandes empresas pero dice que los empleados cobrarán el 100% y los... es un hijo de... Los Blackier le recortarán, le recortan el 30% de los salarios a los empleados de su papelera. Una empresa complot ignora la prohibición y despide a todos sus empleados de los shoppings. Polka no se rinde e insiste con recortar los salarios de sus empleados. Polka es una productora cinematográfica y de televisión. Ya hay más de 300 mil empleados afectados por los despidos y suspensiones y reducciones salariales. La UOM recordó, la UOM es la Unión Obrera Metalúrgica, acordó sus pensiones con rebaja salarial del 30% a cambio de evitar despidos. Y aquí Argentina comenzó a experimentar el recorte de salarios en casinos. Ahora, ¿qué dice la Constitución Nacional sobre esto? Y digo citando la Constitución, ya que los sindicatos lo único que están haciendo es transar con los patronales. La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 14bis, dice El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Especialmente esto, retribución justa, salario mínimo vital móvil. El salario, por tanto, es un derecho adquirido y en el artículo 17 de la misma Constitución dice La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de la sentencia fundada en ley. Es decir, tu salario es tu propiedad y nadie te lo puede tocar, a menos que haya una sentencia de un juez. Ya sé, entonces acá vienen todos los trolls y los traidores y los cipayos a decir No, no, esta es una situación especial, no, no, la cuarentena es la cuarentena. Bueno, resulta que la Constitución, en su artículo 36 dice Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y este es un acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. No te equivoques, argentino y vos, hermano latinoamericano, hermano español, no te equivoques. Este es el verdadero objetivo de la pandemia, la cuarentena y toda la farsa que se han inventado. Gracias. 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 Gracias.